Comencé a involucrarme más con la comunidad hispana de Long Island desde joven a través del negocio de familia, periodo de noticia. Siempre mis padres fueron bien involucrados en la comunidad y de ahí fue que nació realmente esta pasión y la experiencia. De ahí yo sola me comencé a involucrar y también a través de los trabajos que yo tenía con el gobierno local aquí en Long Island. Me ayudó a conocer y a tener relaciones con la comunidad y conocer más realmente la realidad de nuestra comunidad aquí en Long Island. Y vi las necesidades, vi también oportunidades y de ahí fue que todo nació realmente mi interés de regresar al negocio de familia y tomar este cargo como publisher. Mi influencia, aparte de Dios, es mi mamá, mi madre, mis padres y también a muchas mujeres, por ejemplo, todas las que están también siendo reconocidas el día de hoy. Todas ellas también me han influenciado en mi vida. Mi hijo Jaden, para mí es, él significa todo realmente, este, para mí él ha sido el mejor regalo, lo mejor que me haya pasado a mí realmente, este, él es perfecto en mis ojos y, y por él yo hago esto y mucho más. Yo creo que he logrado ciertas cosas, pero para mí, este, siempre falta más, siempre hay más que hacer y entonces siempre que no quedo satisfecha y yo sé que hay más que hacer y entonces, este, no sé cuál será el, mi, el tope, el último para llegar realmente al éxito. Ser madre para mí fue, es un éxito también y el hecho de estar todavía, tener al periódico Noticia por más de 23 años también es otro éxito. Los sueños no solamente son sueños, se pueden hacer realidad si es que uno, este, cree uno mismo y cree en esos sueños, todo, yo creo que desde que uno está con vida y está sano, todo es posible y por qué no, por qué no hacerlo ahora que estamos aquí, que Dios nos tiene aquí en la tierra y ser útiles acá en nuestra comunidad, en la tierra y, este, ser de buena bendición para uno mismo y para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.